Antes de regresar a Guatemala, profe Loredo dio una entrevista y dejó ciertas cosas interesantes. Así que las comentamos acá porque habla acerca de legionarios, de nuevas visorías y muchas, pero muchas cosas más. Amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo van? Soy José Herrera. Así que si estás interesado en el fútbol nacional, estás en el lugar correcto, en el lugar donde te informa diariamente. Somos José Herrera, hermanos. Así que si estás viendo este video, te envío un fuerte abrazo y te pido por favor, mi crack, que te suscribas al canal. Estamos llegando ya a la meta de dos mil, de nueve mil trescientos suscriptores. Así que así de buena onda, suscríbanse. Mucha gente que nos ve no se suscribe. ¿Qué pasa, hermanos? Y vamos directamente con la información. Y es que profe Loredo habla acerca de Arquímedes Ordóñez para la nación FCC. Y es que esta entrevista la hicieron hace unos días antes del viaje profe Loredo el día de hoy a Guatemala. Y profe Loredo nos deja ciertas postales. Nos comenta algo acerca de selección mayor. Tenemos cuatro años para prepararnos. Yo ya empecé. Hice lo mío. Empezamos a preparar jugadores ciclo a ciclo para que así la selección tenga una nueva selección. O mejor dicho, una selección más joven. Posiblemente, o mejor dicho, para las eliminatorias que vendrán, no nos podemos permitir fallar. Y es por eso que necesitamos tener un grupo de jóvenes que estén atentos y que den el rendimiento para poder llegar a esas eliminatorias y dar la cara por Guatemala. En cuanto a la selección sub-20, yo estoy haciendo mi trabajo. Voy a ocupar a todo lo que se pueda. En estos últimos meses del año, quiero investigar. Quiero buscar e ir a ver, ojo con las palabras del profe, ir a ver a jugadores para convencerlos, para mostrarles el plan y así tener a la mejor selección sub-20 que Guatemala pueda tener. Quiero a finales de año ir a ver a todos los jugadores que juegan internacionalmente y que puedan representar a Guatemala. Voy a aprovechar este fin de año para ir hasta donde sea. Que haya un jugador guatemalteco y que quiera jugar para Guatemala. Quiero ir a verlos. La verdad es que las nuevas autoridades del fútbol, eso es un elogio para la FedeFoot, nos están dando todas las herramientas y todo el apoyo para reclutar a estos jugadores. Algo que antes no pasaba. Y posiblemente estemos viendo a más jugadores lo que resta este año y principio de otro año. Ojo con lo que profe Loredo nos suelta. Que van a estar viendo jugadores. José Rey ya se los dijo. Se planea ya lo que es unas visorías en Estados Unidos. Y ahora profe Loredo simple y sencillamente las deja caer con otras palabras. Va a ser muy emocionante ver estas visorías. Cómo van a ser, quiénes van a ser, por qué, tantas más cosas. Y eso lo vamos a analizar en próximos videos. Pero por lo que tú entraste en este video es por lo que habló acerca de Arquímedes Ordóñez. Si es así, deja un like, suscríbete al canal y apóyanos. Si es que habló muy bien de Arquímedes Ordóñez. Tuve la oportunidad de hablar con Arquímedes Ordóñez. Él sabe lo que quiere. Y sobre todo se ve que es muy responsable. Quiere aprovechar esta vitrina con el fútbol de Guatemala para mencionarse o para mostrarse internacionalmente. Para mí fue muy importante platicar con Arquímedes. Espero encontrar a más jugadores como él. Porque la verdad es muy ordenado y muy disciplinado. Y sobre todo muy profesional. Es un gran atleta y tiene muy buenos valores que vienen desde la familia. Esperamos pronto ver a Arquímedes con la camisola de Guatemala. Son las palabras que dejó profe Loredo confirmando el SID Arquímedes y confirmando también que lo ve como una de las mayores promesas del fútbol guatemalteco. Así que mis amigos, esperas de que el profe venga aquí a Guatemala de algunas entrevistas. Esperamos que ya fin de semana, lunes, podamos ver algunas entrevistas y podamos conocer qué es lo que habla acerca de Arquímedes Ordóñez y de otros jugadores. Así que mis amigos, estás en el lugar correcto. Si quieres tener toda la información actualizada porque recabamos información de todos lados trayéndotelas para ti y también la información propia que es muy valiosa que nosotros lanzamos. Así que mis hermanos, si te gustó este video por favor deja un buen like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo contenido. Un abrazo, Dios te bendiga, chao.